Música A fue un buen bravo le dice y lo dejaron tirado Como el frito de un rato esta vida cachondía Antes no estaba de papo pero ahora mismo está Recomiendo galletas son por todita la ciudad Como el frito de un rato esta vida 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 Se llama y no la puedes gozar Una delidad que ha alcanzado Las rodillas de bailar y camina de la Como que te canto, te abagabundo Como que te canto, te abagabundo Como que te canto, te abagabundo Al bailar la lupa buena Bailando a toda la gente Yo sigo, diga mi gente Que lo sigo, diga mi gente ¡Gracias!